Mel Rojas ya se integró a los entrenamientos de los Tigres de Licea y Mel. Tuviste una temporada un poco extensa y esta también fue un poco accidentada por el asunto de los cambios, ya con un nuevo equipo. Pero te integraste desde los entrenamientos aquí en Boca Chica. Sí, imagínate, estamos aquí desde el principio, veo que hay mucha gente desde el principio, muchos veteranos, muchos jugadores con mucha experiencia y vinimos a dar a lo mejor de nosotros desde temprano. Tú sabes que la mayoría de la gente entiende que cuando tienen una temporada un poco larga en Liga Menor o que tienen una temporada completa, quieren descansar un poquito. ¿Por qué integrarte desde el principio? Un bate tan importante, el año pasado aquí quizás la gente pensaba, bueno, vamos a ver si Mel descansa un poco y entra adelantado, pero no es así. Bueno, yo básicamente me tomé mi descanso ya, tomé tres semanas sin hacer nada. Y bueno, me integré antes de que empezara la temporada y traté de dar lo mejor de mí temprano, ya que es posible que se integren muchos jugadores ya de grande liga más tarde y así traté de aprovechar mi oportunidad temprano. Tú fuiste de los jugadores que el año pasado, con la cantidad de cuadrangulares, fuiste de los más destacados, no solo para los Tigres del I6, sino dentro de la Liga Dominicana de Béisbol completa. ¿En esa categoría te sorprendió esa cantidad de batazos, Mel? Bueno, me sorprendió un poco por el tamaño de los play aquí en Dominicana, pero yo siento que yo siempre he tenido ese poder ahí, solo era cuestión de ser el swing a mejores picheos y hacer los ajustes necesarios. Vienen también de una temporada larga aquí, porque el I6 fue a la final con el escogido, lamentablemente no pudo obtener la victoria. ¿Qué tú entiendes que pasó? Porque fuiste de lo que estuviste ahí. Bueno, nosotros jugamos muy bien la temporada regular e inclusive los play-offs, solo que imagínate, eso es parte de Béisbol, ellos nos agarraron en una mala racha y ellos venían de una buena racha, ya que ganaron un juego muy importante contra los Toros. Pero como quieran, no se les puede quitar crédito, ellos son un muy buen equipo y han estado en finales de los últimos cinco años, quizás han estado tres o cuatro. Bueno, tú te convertiste en uno de los favoritos con el asunto de los honrones, con el asunto de que te querían ver en el line-up. Dale un mensajito a todas las fanaticadas de los Tigres del I6 que siempre te siguen y que está contenta de que estés aquí desde el principio. Bueno, muchas gracias por el apoyo y que vengan a apoyarnos este año, que este año sí vamos a terminar el trabajo y que es ganar el campeonato. I6 campeón. I6 campeón. Seguimos con más de I6 TV.